La valoración del evento del Urban 2.0 realmente es satisfactoria en tanto en cuanto el nivel de participación ha sido importante y sobre todo fundamentalmente quienes han participado se han divertido. Hay elementos en este caso chicos que vienen de fuera y realmente se queda uno sorprendido. Ha visto que hay gente de Palma de Mallorca, que hay de Bilbao y eso quieras o no es lo importante que sea un evento abierto para todo el mundo en la participación. El tiempo nos ha acompañado excepto en la noche que hemos tenido que suspender por las mareas del pino la prueba de surf nocturno pero eso no quita para estar muy satisfechos de este evento Urban 2.0 y agradecer como no a quienes han estado trabajando y a quienes también han sido colaboradores y patrocinadores de este evento. Desde aquí muchas gracias y esperamos ya con deseo y preparando el Urban 3.0.